Alce mis ojos al cielo Alce al altísimo que con su luz me hizo Alce mis ojos al cielo Oí su voz con su poder cambiándome Ahora yo alabo y glorifico El Rey de los cielos Hasta la eternidad Hasta la eternidad Su nombre alabaré Alce mis ojos al cielo Alce al altísimo que con su luz me hizo Alce mis ojos al cielo Oí su voz con su poder cambiándome Y ahora yo alabo y glorifico Al Rey de los cielos Al Rey de los cielos El Rey de los cielos